Yo soy Luis Miguel Dominguín. He sido matador de toros por tradición y por vocación. Mi padre y mis hermanos también se vistieron de luces en los ruedos de España y América. Creo que un matador de toros nunca deja de serlo. Yo llevo en la masa de la sangre la afición a los toros, aunque hace años que dejé de pisar los ruedos. Nunca hice cine. Es la primera vez que me enfrento a una cámara. Y seguramente va a ser la última. Voy a hacerlo por una razón importante, para hablarles de toros. Para presentarles a ustedes cuatro historias reales, cuatro documentos vivos, para intentar mostrar cómo es en realidad la fiesta de los toros. Y desnudarla de tópicos y de lugares comunes. En el ruedo no es como en el cine ni en el teatro. En el ruedo se muere uno de verdad. La primera historia es la de una cornada terrible. La de Antonio Bienvenida. Ocurrió en la plaza de toros de Madrid, el 17 de mayo de 1958. Me llamo Antonio Bienvenida. Estoy casado. Tengo cuatro hijos. Hoy salgo a torear otra vez. Llevo 24 años de matador de toros. He recibido 27 cornadas. Mi abuelo, mi padre y mi hermano fueron toreros como yo. Este hombre se llama Jesús. Es mi mozo de espada. Mi ayudante entre la reina. ¡Bienvenida, Antonio! ¡Que hemos venido a verte desde muy lejos! ¡Pues a ver si te arrimas! ¡Que hemos pagado! Este es el público. El público de toros. El que nos encumbra y el que nos destroza. Nuestro mejor amigo. Nuestro peor enemigo. Cara y cruz. A él le debemos todo. Lo bueno y lo malo. Estoy muerto. Soy una sombra. De esta tarde, de un muletazo, depende el que pueda volver a vivir. Y he de conseguirlo. Nadie puede ayudarme ahora. Estoy solo. Hace muy poco tiempo, en este mismo ruedo, aquí me hirió un toro. Componíamos el cartel Gregorio Sánchez, Hostos y yo. Gregorio vestía un traje blanco. Jaime, uno negro y oro. Yo estrenaba un vestido blanco y oro como este. Fue muy importante para mí aquel vestido blanco y oro. Fue en el cuarto toro. ¡Petro! ¡Sinvergüenza! 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 El presidente lo condenó a banderillas negras. No vamos a ver nada. Y sé lo que tenía que hacer. Pero el público siempre pide más. Siempre pide más. ¡Sinvergüenza! 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 Gracias.